¿Ustedes sabían que hay una forma en la que Geometry Dash puede morir para siempre? Y sí, si a Ropto le pasa algo malo o pierde la vida o simplemente abandona el juego, lamentablemente Geometry Dash moriría para siempre. ¿What? Ya que él es el único que conoce los códigos del juego a la perfección. La pregunta es la siguiente. ¿Estaría bueno que Ropto contrate a más reclutas teniendo en cuenta que GD es un juego muy avanzado y aprenderse los códigos del mismo es básicamente imposible? Suscríbete a mi canal short que estará en la descripción. Ahí subiré videos short de este estilo. Así que bueno, bye bye.